Bueno, bienvenidos a este primer encuentro que organizamos nuestras instituciones. Mi nombre es Pedro Iser, soy director ejecutivo de SESCOS, un centro de estudios basado en Montevideo, Uruguay. En esta oportunidad tenemos el gran honor de, junto al Instituto Juan de Mariana, junto al Centro Friedman Hayek de la Universidad del SEMA en Argentina y junto a la Institución Libres en Movimiento, de llevar a cabo una serie de encuentros para dialogar sobre temáticas bien representativas y relevantes de lo que acontece en aquello que denominamos Hispanoamérica. Hoy hablaremos sobre Hispanoamérica en una encrucijada, el deterioro de la democracia y el avance del autoritarismo. Ha habido distintos procesos electorales en la región. Es este año 2024 un año clave por distintos acontecimientos, por lo que ha pasado en México, por lo que está pasando en Venezuela, por lo que ha pasado el año pasado en Argentina, pero en distintos países de la región. En estos últimos días de finales de junio, principios de julio, ha habido acontecimientos muy relevantes en Bolivia. Así que estaremos hablando con Mateo Rosales, que es un gran joven director de Libres en Movimiento, una institución boliviana española, él se encuentra en Madrid. Estaremos hablando también con Eduardo Fernández Luinia, miembro del Instituto Juan de Mariana y con una muy larga trayectoria, y con Constanza Massina, que es la directora de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad del SEMA-U-SEMA en Buenos Aires, Argentina. Así que sin más, porque es importante el intercambio, la discusión que generamos entre nosotros. Mateo, es un gran gusto estar contigo, te escuchamos atentamente. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Efectivamente, yo creo que América Latina se encuentra en un nuevo periodo de encontrarse consigo misma. Esto puede sonar quizás a un cliché, a una cosa que se viene repitiendo desde hace años, pero yo creo que es importante poner sobre la mesa algunas cuestiones que también venimos discutiendo entre nosotros en diferentes espacios, y que yo creo que están vigentes en este proceso, en esta conclusión del ciclo electoral que hemos vivido desde el año 2021. En términos generales, bueno, el mundo se encuentra en un retroceso en términos democráticos. Según el estudio de The Economist, por ejemplo, dos tercios de la población mundial vive ahora en democracias en retroceso, en regímenes híbridos y autoritarios, y América Latina no es ajena a ese fenómeno, ¿no? En nuestros países constantemente se ponen sobre la mesa la necesidad de atender demandas insatisfechas, ¿no? Constantemente. Yo creo que aquí la cuestión importante también es dar la relevancia suficiente, dar la relevancia necesaria mejor, a cómo empezamos a construir con los parámetros que tenemos la democracia que queremos, ¿no? ¿Y cuáles son estos parámetros? ¿Cuál es este contexto en el que estamos? Pues, desde la ola democrática o democratizadora hasta finales de los 90, dependiendo del caso en la región, en Hispanoamérica, venimos hablando de los mismos desafíos, ¿no? Seguimos hablando de pluralismo político, seguimos hablando de independencia de poderes, seguimos hablando de sistema de partidos, de igualdad ante la ley de Estado de Derecho, y también de cuál es el papel que tienen las élites en los procesos de transformación, ¿no? Yo creo que es muy importante, porque es verdad que en la construcción de... Bueno, y si nos retrotraemos todavía más atrás, desde la construcción de la concepción de Estado-Nación de nuestros países, es verdad que las élites, dependiendo del caso, obviamente, y salvando las distancias de un país a otro, ¿no? Esto es una cosa que no se puede generalizar, pero creo que el diagnóstico, en la mayoría de los casos, sí puede ser analizable, ¿no? Estas élites no han tenido quizás los suficientes incentivos a la hora de plantear una propuesta conjunta, ¿no? Y de qué... Y en qué medida la institucionalidad de nuestros países tiene que ser una prioridad a la hora de plantear no solamente la democracia como sistema político, sino también cuestiones como el crecimiento económico. Y ahí entra, por ejemplo, el debate constante que tenemos sobre queremos países con libertad económica, queremos países con fronteras abiertas en términos económicos y comerciales, o seguimos mirando al pasado con sistemas proteccionistas, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de plantear estas circunstancias, sobre todo en el... Como decía, ¿no? En este cierre electoral que vivimos, en este fenómeno de irrupción de nuevas generaciones también, que yo creo que es muy importante, en el caso de Bolivia se da de forma específica, y entender que la lucha por la democracia en Hispanoamérica se trata de la resistencia de sus instituciones y de los ciudadanos a los embates de los autoritarismos. Eso es algo que siempre está presente en sociedades fragmentadas, inestables, como son las nuestras, y donde la clave es encontrar una cohesión social perdurable en el tiempo, ¿no? Entendiendo también que nuestras sociedades son desiguales, ¿no? Este... Bueno, este término se usa mucho desde el otro lado del espectro político, desde la izquierda, pero yo creo que es también planteable desde nuestro enfoque, ¿no? Y poner sobre la mesa también que tenemos que combatir la pobreza, ¿no? O sea, es que eso es clave. Yo creo que ese punto es determinante. ¿Y cómo se combate la pobreza? Con crecimiento económico. ¿Y cómo se crea económicamente? Bueno, hay diferentes medidas y ustedes son especialistas en la materia, pero solo hay una cosa, no atacando a las empresas, sino fomentando la creación, la creación en términos generales, y dejándole al ciudadano en paz. Básicamente se trata de eso, ¿no? Entonces yo creo que, y con esto termino, en este proceso en el que nos encontramos, el objetivo central es encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia, ¿no? Esto que suena un poco a trabalenguas, yo creo que es importante traerlo a colación para que disfrutamos en estos minutos, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mateo. Siempre un gusto escucharte y poder seguir discutiendo sobre lo que ha pasado, por ejemplo, en Bolivia en las últimas semanas, a mediados del 2024 como estamos nosotros posicionados, y bueno, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa en relación al proceso democrático y obviamente a la calidad de la democracia? Bueno, pasamos entonces a Eduardo Fernández Luinia, un gran amigo nuestro, director del gran instituto Juan de Mariana, profesor universitario. Eduardo, te escuchamos con atención. Un gran gusto saludarte desde Montevideo. Gracias, gracias, Pedro. Un placer estar rodeado de tantos amigos, tantos y buenos amigos. La verdad es que, bueno, yo voy a ser muy breve y voy a construir un poco sobre lo que ha comentado Mateo, ¿no? Es cierto que, por primera vez en muchos años, la región iberoamericana no es una excepción. ¿Por qué? Porque la crisis de la democracia liberal desafortunadamente es una crisis de naturaleza global, ¿no? Y esto es algo que ha sido muy investigado y divulgado, ¿no? Por actores muy variados. Se me vienen a la mente así ahora rápidamente Yasha Monk, Roberto Stefan Foa, Steven Lemitzki o Ana Appelon, ¿no? Que también fue muy crítica en esa reflexión sobre la pulsión autoritaria, ¿no? Entonces, empezar por ahí, ¿no? La región sí está en una encrucijada, la región sí está en una posición crítica, pero no es una excepción. Es parte ya de un proceso complejo de crisis de la democracia liberal a nivel global, ¿no? Aunque, es cierto, la crisis de las democracias liberales en América Latina tienen raíces diversas, tienen otros orígenes y son más veteranas en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está la crisis? Mateo hablaba de crecimiento económico y tal. Sí, yo creo que esa ausencia de desarrollo económico en un gran número de naciones que transitan a la democracia entre la década de los 70 y el año 2000 es fundamental para la erosión de la legitimidad de los sistemas liberal democráticos. ¿Por qué? Porque hay un periodo de expectativas muy altas y ese fracaso económico mezclado con expectativas muy altas pues evidentemente afecta a la legitimidad sistémica de las diferentes liberal democracias que van surgiendo, ¿no? Si no recuerdo mal, la primera fue Ecuador, año 78, digo tercera ola, porque las de segunda ola, paradojas de la vida, bueno, pues una era Colombia, la otra era Venezuela, la otra era de la vida y Costa Rica, ¿no? Pero el resto desde el 78 hasta el año 2000 van transitando y ahora es lo que estamos viendo son movimientos inversos, ¿no? Pero falta de desarrollo económico, mala integración en la globalización, al final, desafortunadamente, la región latinoamericana sigue siendo una región, a pesar de los esfuerzos pro comercio internacional, etcétera, pues una región que recibe poca inversión extranjera directa, ¿no? Si no estoy equivocado y me vienen a la mente varios informes de la Cepal es después de África la segunda región del planeta que menos inversión extranjera directa recibe aquí. Entonces, eso sería una segunda cuestión a tener en cuenta y la tercera, pues una mala gestión de identidades y de diversidad política, ¿no? A día de hoy la situación es definitivamente compleja, ¿no? Mateo hablaba de The Economist, pero si vemos el BIDEM, pues lo que observamos es que en la categorización que establece ese prestigioso índice sueco hay autocracias cerradas que en el caso latinoamericano pues lo encontramos Cuba, autocracias electorales que son una especie de autoritarismos competitivos y ahí bailan varios países, pero bueno, los clásicos son Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras también y bueno, en el último creo que también incluyen a Guatemala, cosa que no estoy tan de acuerdo, pero vaya, hay varios países que pululan ahí, pero la mayoría de los sistemas son democracias electorales, son democracias que no son democracias liberales, no son democracias de calidad, solo Costa Rica y Uruguay ingresan en esa categoría y que por tanto están en una encrucijada, o vamos a convertirnos en una democracia liberal si hacemos las cosas bien o vamos a convertirnos en una autocracia electoral si continuamos por ese sendero, digamos, hacia la nada, ese sendero hacia la nada que va contra la estructura de derechos y libertades, pero además de la crisis yo diría endógena de los propios sistemas presidencialistas iberoamericanos, hay creo también algo que contribuye a la erosión liberal democrática en la región y es que los países de referencia, los modelos han desaparecido o están cambiando, ¿no? Somos conscientes de que durante décadas pues el modelo fue Estados Unidos, ¿no? incluso en algunas situaciones pues países europeos, ¿no? A un modelo francés semipresidencialista sirvió de inspiración para algún país, etcétera, ¿no? Sin embargo, a día de hoy y fruto un poco del devenir sistémico, pues países como China, países como Irán, pues interactúan con mayor intensidad en el territorio, ¿no? Y proponen alternativas de organización política a la democracia liberal. eso además se mezcla con un problema que es el último que voy a señalar y que con esto ya voy acabando, que es el fracaso de las élites, ¿no? También lo señalaba Mateo, ¿no? Hay un problema de élites, hay una crisis de élites, ¿no? Es difícilmente digerible que la provisión, por ejemplo, de bienes públicos como la seguridad, pues haya sido garantizada por personajes con un perfil proto-autoritario como Najib Bukele en El Salvador, ¿no? Es lógico que la gente la apoye, ¿no? Cuando después de dos décadas de funcionamiento liberal-democrático o disfuncionalidad, mejor dicho, liberal-democrática entre, pues, el partido heredero de la guerrilla y ARENA por el lado de la derecha, llega un señor que rompe la baraja y que, pues, de facto, provee seguridad a un costo para la estructura de derechos y libertades de las personas altísimo, ¿no? Pero es lógico que evidentemente el resultado de ese logro adquiera legitimidad, porque además las encuestas de cultura política en la región, da igual si vemos la POP, Latin American Public Opinion Project o Latinobarómetro, que muchos estamos más familiarizados con ella, señalan desde hace décadas que la ciudadanía latinoamericana solo le pedía dos cosas a la democracia, empleo, la cuestión económica y seguridad. Y es, pues, muy frustrante que las élites a un lado y otro del espectro ideológico hayan sido incapaces en la mayor parte de países de cumplir con esas expectativas y ese descontento lo han capitalizado los populismos que todos conocemos, populismos que han profundizado en la crisis sistémica existente en la región. Para acabar y ya pasar a la intervención de mi querida Constanza, pues, reflexión y crítica creo deberían de ser fundamentales si lo que buscamos es la reforma de la democracia liberal, la reforma de esos sistemas presidencialistas criticados en su momento por Juan Lins en la región iberoamericana. O sea que aquí acabo mi intervención. Perdón si me excedí, ¿eh? Siete minutos. Eduardo, impecable, muy concreto, preciso y profundo como siempre, queda pendiente entonces discutir contigo dado que el título es Hispanoamérica, no solo aquello que denominamos América Latina, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la democracia en España? Y si eso, podemos estar hablando de un problema, no sé si la palabra es estructural, pero un problema lo suficientemente serio como para como para empezar a tomar nota de una perspectiva comparada tan inusual para nosotros en la región con ese país que fue en un punto un ejemplo, ¿no? En la transición a la democracia y en los primeros grandes éxitos en economía, ¿no? En seguridad, en integración. Ahora pasamos entonces a la presentación de Constanza Massina, directora de la licenciatura de ciencia política en la Universidad del SEMA y con una trayectoria. Constanza, un gusto dialogar contigo. Bueno, muchas gracias Pedro, como siempre les agradezco a todos y la verdad es que es un lujo compartir esta charla con amigos. Gran parte de lo que quiero decir ya lo puntualizaron Eduardo y Mateo, así que voy a remarcar solamente algunas cosas. La primera, más allá de decirles que como siempre estoy de acuerdo y por eso estamos acá charlando juntos, más allá de nuestras pequeñas diferencias, a mí me parece que uno de los puntos del problema de la transición a la democracia es la mala definición que le damos de qué es democracia en esas transiciones. Porque ahí nos quedamos con la idea de que las realizaciones de elecciones bastaba para decir que determinado país era democrático. Y me parece que yo voy a ir al revés de democracia liberal a autocracia cerrada, nos quedamos con democracias electorales porque esa es la definición de democracia que le damos de esos procesos de transición. Y en el mismo sentido, yo en vez de decir democracias electorales diría democracias con defectos, donde me entra la electoral, la delegativa, democracias con adjetivos en general, que no llegan nunca a ser democracias liberales. Y acá está el punto. ¿Por qué nunca somos democracias liberales? Porque la parte liberal de la democracia la dejamos de lado. y me refiero a la parte liberal hablando de instituciones, no hablando de la parte económica que después me refiero solamente 30 segundos a eso. En el mismo sentido, pensar si estas democracias con defectos le abren el paso a los populismos en América Latina que hemos visto desde nuestras transiciones a izquierda y derecha distintos tipos de populismo. Y la gran pregunta acá entonces es si es el populismo el padre de los procesos de autocratización. Después fuimos viviendo sobre todo creo que el ejemplo de Venezuela con Chávez es el mejor para pensar como desde una democracia liberal como era la venezolana de hace 50 años pensaría antes del carcaso por lo menos o varios años antes del carcaso permite la llegada de Chávez como empieza a ser una democracia electoral con defectos con muchos problemas delegativa y después se va autocratizando hasta tener este híbrido de democracia y autoritarismo más autoritarismo que democracia obviamente hoy en las manos de Nicolás Maduro que yo todavía ahí tengo mis dudas de si no estoy casi pisándole el talón a un autoritarismo cerrado. Porque al final del día si tengo que decir qué me diferencia vivir en democracia para qué me sirve vivir en democracia o no vivir en democracia es para que cada uno de nosotros se pueda expresar libremente sobre el tema que fuera y no tener miedo a las represalias del gobierno entonces yo creo que cualquiera de nosotros puede recordar y quizás Mateo pueda dar ejemplos más actuales respecto de lo que pasa en Bolivia donde quizás expresarse libremente al final del día tiene consecuencias que pueden ser físicas o pueden ser económicas pero tiene consecuencias y esas consecuencias vienen de mano de nuestros gobiernos. en el camino que me queda me quedan esto me quedan los populismos me queda el problema de las élites y yo le pondría ahí un renglón abajo a lo de Eduardo con el problema de los partidos políticos los partidos políticos evidentemente en América Latina no han sabido canalizar las demandas de la ciudadanía como también lo decía Eduardo y ahí vemos la aparición de los Bukele y de tantos otros incluyendo al propio Chávez del 99 de un sistema de partidos que ya no canalizaba ya no respondía ya no mediaba entre las instituciones del Estado y justamente la ciudadanía entonces tenemos un problema de partidos políticos seguimos teniendo un problema con los partidos políticos me parece que peronismo radicalismo en la Argentina y la llegada de Millet es un ejemplo más de estos partidos tan siglo XX que no saben leer qué es lo que le pasa a sus ciudadanos en el medio algo que señaló Mateo sociedades cada vez más polarizadas pero si yo pienso América Latina América Latina está polarizada desde la independencia no entre los que querían la independencia de España y los que no lo querían los que querían república los que querían monarquía los unitarios los federales y después lo fuimos tradujiendo en distintas categorías que pienso en conservadores liberales peronismo antiperonismo y así seguimos somos sociedades polares somos sociedades antinómicas y somos justamente sociedades donde y acá me parece que está el gran desafío y que los partidos políticos no han sabido hacerlo cómo competir hacia el centro cómo volver a buscar el centro político y llevar a las sociedades encauzarlas hacia ese centro político que es parte también de lo que está perdiendo Europa en lo que hace a sus democracias completas ¿no? centro político y cómo se están polarizando cada vez más sobre lo último que quiero hacer solamente una nota es sobre tengo un debate hoy donde me gustaría dejarlo no sé si lo quieren agarrar o no pero por lo menos plantearlo y es que siempre está la pregunta ¿qué es lo que deliver la democracia? ¿no? ¿qué es lo que da la democracia? ¿qué es lo que entrega? no me acuerdo Eduardo cuál fue el término que vos que vos utilizaste ¿no? que es lo que no lo que la ciudadanía pide sino lo que entrega la democracia y para mí lo deberíamos cambiar la pregunta y deberíamos hacernos la pregunta de qué en qué condiciones o cuáles son las condiciones para que nosotros como individuos podamos florecer ¿no? cambiar el delibas por el flourish ¿no? me parece que ahí tenemos que cambiar cuál es la pregunta creo que algo de esto ya hemos hablado en otras ocasiones entre nosotros y lo traigo a colación en este debate y no para extenderme pero después podemos volver sobre esto y siempre les digo al final del día a mí lo que me tiene que dar la democracia es la libertad ¿no? la libertad para estudiar lo que yo quiero estudiar la libertad para casarme con quien quiera casarme lo cual no es un dato menor con los debates que estamos teniendo en el mundo mundial incluso si quiero casarme o no ¿no? o que quiero estudiar que quiero trabajar si quiero o no quiero tener hijos y no que alguien un poder centralizado sea el cual sea y del signo político que sea decida por mí ¿no? y me parece que ahí tenemos como que cambiar el eje del debate ¿me tiene que dar empleo la democracia? no en verdad tiene que contarme las condiciones necesarias las condiciones institucionales necesarias para que yo pueda salir a trabajar de lo que quiera y el de lo que quiera significa esto ¿no? que nadie me lo imponga ni decida por mí así que bueno podemos seguir sobre estos temas pero no me extiendo más así vuelve nuestro amigo Pedro que debe estar por ahí bueno muchísimas gracias Connie muy muy interesante creo que se han abierto varios puntos de discusión empiezo entonces por el último para preguntarles a ustedes tres después quería aprovechando vuestro respectivo lugar de orígenes hacerle preguntas puntuales sobre esas tres experiencias y acontecimientos recientes en cada uno de estos tres lugares es decir Bolivia, España y Argentina pero volviendo a tu último punto sobre el de Libra a mí yo estaba pensando en relación ha habido un artículo reciente de Daron Acemoglu este tan importante economista casi cientista político en un punto en sus sistemáticos escritos con con Robinson sobre que la democracia al final del día tiene que brindar oportunidades y básicamente crecimiento económico y que si no da a entender Robinson perdón Acemoglu en un punto es como que estaría bien el creciente desprestigio que enfrenta y en definitiva ahí es nos metemos en un problema en tanto y en cuanto esta versión utilitarista de la discusión sobre el estado de la democracia además adolece del otro gran problema que a mí cuando yo leí y escuchaba y discutimos estas cosas me surge que es porque en definitiva supongamos que la democracia en América Latina parece los sistemas democráticos no haber respondido eficientemente para la creación de riqueza para el crecimiento económico pero y entonces la alternativa sería que porque donde encontramos autocracias exitosas no ya obviamente en términos de derechos donde por definición son eso sería un oxímor en hablar de autocracias exitosas sino en términos de crecimiento económico China el único caso que uno puede referenciarse pero pero ni siquiera por la propia dinámica de estancamiento chino así que en definitiva ahí nos estaríamos metiendo en un lío si como hacemos globo y otros hacemos hincapié en crecimiento económico en oposición a fortaleza de derechos porque de lo que se trata y tú cuando mencionabas Eduardo de estas cosas que le pidía a la sociedad de las élites de crecimiento económico y seguridad yo diferenciaría una y otra en definitiva creo que aún entonces la percepción de un fracaso de la democracia tiene más que ver con la incapacidad de haber de proveer seguridad más que crecimiento económico no sé son en definitiva no es una pregunta concreta pero a partir de lo que dijo Connie y esta cuestión de este artículo de Asamoglu que me ha hecho ruido me gustaría escuchar las distintas opiniones no sé si Eduardo que podemos empezar contigo bueno pues no no el tema el tema es muy interesante yo evidentemente claro una visión utilitarista de la democracia lo ha dicho Constanza el objetivo de la democracia tiene que ser la provisión de libertad de espacios de libertad de espacios de igualdad jurídica para el libre desarrollo de la persona ahora bien yo no estoy tan en desacuerdo con las lecturas de las encuestas de cultura política ¿por qué? porque la población pide seguridad y pide empleo no pide que el Estado se lo dé o sea no está pidiendo el Estado me tiene que dar empleo pide que haya un ambiente social un entorno social favorable a la generación de empleo y un entorno social que disfrute de seguridad de protección de la vida de protección de la propiedad y de protección de la libertad o sea ¿qué quiero decir con esto? que las demandas poblacionales existentes en la región durante tres décadas no han sido han sido de sentido común o sea yo siempre suelo defender al votante promedio porque el votante promedio por ejemplo Guatemala es mi segundo país todos los aquí presentes lo sabéis la población en Guatemala solo ha pedido a lo largo del tiempo seguridad y empleo o sea tener un empleo más o menos digno formal y disfrutar de seguridad es la primera demanda y la segunda demanda poblacional y esas demandas poblacionales en varios países centroamericanos y en varias regiones de México se repiten a lo largo de ti pero no lo están pidiendo de Estado o sea no se lo está pidiendo no está pidiendo un empleo socializado o estatizado está pidiendo que haya condiciones para que el empleo sea más o menos digno entonces es verdad que no podemos tener una concept es verdad que hay que pelear qué se pretende con democracia qué significa democracia que era por donde empezó Constanza y creo que es fundamental porque la gente suele pedirle a los sistemas políticos cosas que los sistemas políticos no pueden darte es como cuando le pides al sistema electoral pues que provea Estado de Derecho pues no una cosa es una cosa y otra cosa es otra o sea no le podemos pedir a los sistemas cosas que no pueden dar pero en la cuestión de un sistema político que regula relaciones de poder con unos instrumentos democráticos unos procedimientos una democracia procedimental que depende de una determinada estructura de valores también porque la democracia liberal no es neutral la democracia liberal ni es neutral ni puede serla tiene que creer en la vida tiene que creer en la propiedad tiene que creer en la libertad de expresión tiene que creer en una serie de el hecho de pedir condiciones más o menos decentes de empleo y provisión de seguridad para que yo me pueda desarrollar libremente hombre me parece muy razonable y que las élites hayan sido incapaces de a través de la interacción política generar esas condiciones pues es muy decepcionante o sea el enfado es comprensible el enfado es comprensible y Mateo y con esto a cabo tocó una cuestión importante hay que corregir hay que corregir la situación social que existe en un gran número de países en la región no puede ser que haya países con el 15-20% de población en pobreza extrema eso es inaceptable o sea ese tipo de cosas en determinado momento y si alguien las capitaliza pueden generar polarización pueden generar fractura social pueden movilizar políticamente pueden provocar una crisis y contribuir pues aún más a la erosión del sistema hay que atacar a eso y las élites no han estado creo yo a la altura élites a un lado y otro del espectro ideológico excelente Eduardo muchas gracias bueno Mateo te paso la palabra para discutir sobre este tema después Constanza es un lujo escucharles a Eduardo a Constanza a ti Pedro porque bueno no puedes estar más de acuerdo con lo que han comentado y de hecho creo que ese es el diagnóstico precisamente es yo creo que los que creemos en la democracia liberal como dice Constanza o sea con ese con ese apellido y es el único que yo creo que nos debemos permitir poner un apellido es encontrar el sentido que la gente busca a la hora de defender la democracia Eduardo conoce muy bien Guatemala lo ha dicho él pero también conoce Centroamérica bueno en realidad toda la región lo del Salvador es un caso paradigmático o sea yo creo que en qué medida a ver yo es complicado posicionarse pero sí es verdad que Bukele está remitiendo contra el sistema institucional y el sistema constitucional de garantías en El Salvador eso es una cosa evidente ahora catalogarlo derechas o izquierdas ahí ya eso es más complicado porque obviamente el proceso político que ha tenido el personaje es bastante complejo pero cómo es posible que la gente haya estado dispuesta haya sacrificado esto que estamos debatiendo sobre qué es democracia en favor de la seguridad ¿no? y que además yo estoy convencido y no creo que sea un sesgo de las encuestas ni de los estudios de opinión que Bukele tiene una altísima popularidad en la sociedad salvadoreña entonces y es un poco también lo que pasó con Chávez en su día a finales de los 90 pero bueno obviamente salvando las distancias y las experiencias entonces al final yo creo que en política hay poco que inventar o sea aquí no se trata y de hecho yo me acuerdo una vez que estuvimos hablando con Eduardo hace unos meses y él lo decía ¿no? por ejemplo un problema estructural es la informalidad lo han sacado aquí alguno de ustedes la informalidad en México es más del 50% en Bolivia es más del 80% los parámetros de informalidad de economía informal que hay en estos países y en otros países se replica en más o menor medida ¿no? en mayor o menor medida pero la informalidad no es una causa ¿no? o sea en realidad con crecimiento económico con crecimiento con garantías en la producción con diversificación de la economía se combate a la informalidad y la informalidad y quizás Eduardo a ver esto porque es una idea tuya yo me acuerdo perfectamente de este comentario se puede combatir desde ese punto de vista ¿no? desde esa política pública digamos entonces obviamente no tampoco estoy de acuerdo en que sea la economía la solución de todas las de todos los problemas tanto estructurales como en términos sociales y culturales de nuestros países pero sí creo que es una parte importante dar legitimidad a la democracia a través de empleo seguridad que decía Eduardo y quizás temas por ejemplo que podemos hacer un diagnóstico por países a lo mejor en el caso de Obliga por ejemplo yo pondría también salud incluso por encima de vivienda por ejemplo ¿no? pero son dos o tres elementos ¿no? en el análisis y yo creo que que es a partir de esa idea de la de esas ideas de las que podemos podemos avanzar con esa con esa visión de futuro que tenemos y con eso termino yo creo que el parlamentarismo que ha comentado Eduardo es clave o sea el sistema este poner poner sobre la mesa del diálogo público y del debate la viabilidad de un sistema parlamentario si es que cabe en nuestros países uno de los problemas es precisamente que en Hispanoamérica y puede incluir a España Eduardo bueno luego si no me me rebates somos muy personalistas y y eso es un síntoma también de nuestro proceso de desarrollo ¿no? quizás una forma quizás no no sé si es la receta concreta pueda ser este este sistema político ¿no? con eso acabo y les paso la la palabra bueno muchas gracias Mateo un gran gusto escucharte bueno Connie te paso por último también preguntándote y ligando al próximo punto que me parece interesante sobre la clase de anomalía democrática que ha representado en Argentina mi ley que parece ser más una consecuencia que la causa eventualmente si hay un problema la causa de anomalía democrática de lo que sucede la anomalía democrática de lo que sucede en España con Sánchez si es que es así lo que ha hecho Sánchez en el último proceso democrático y por cierto ya en otra dimensión cualitativa lo que estaba aconteciendo en Bolivia para preguntarle a Mateo así que bueno te paso para contestar este último tema que dialogamos Connie y pasar a la próxima pregunta sobre qué clase de anomalía democrática es lo que sucede en Argentina dale bueno gracias yo quiero empezar con un punto que me parece que para mí es importante como soy cientista política para mí los problemas son primero políticos y después económicos y el problema económico de América Latina no se resuelve si no resolvemos los problemas políticos institucionales y si tenemos problemas pero digo la informalidad o es alta informalidad que vos señalabas Mateo existe porque existe el exceso de regulación pero digo vos decías sociedades que tienen alta informalidad nosotros también tenemos alta informalidad pero lo voy a tratar de poner con un ejemplo una persona en la en la Argentina estábamos acostumbrados a que en vez de tratar de salir a vender aunque sean pañuelos de papel o lápices para escribir le pedías al Estado que lo hiciera que el Estado te dé plata que el Estado te dé esto que el Estado te dé lo otro entonces estoy de acuerdo en un punto con ustedes pero en otro no estoy de acuerdo porque es cierto que el ciudadano pide el empleo en general pero digo después de 20 años de kirchnerismo yo le puedo decir también que en verdad el ciudadano le pide empleo al Estado y después de vivir décadas de millones de personas que viven de planes sociales y como ahora a partir de las investigaciones y auditorías que se han hecho sabemos el negocio y de cómo funcionan los planes sociales más allá del que específicamente lo necesiten hemos acostumbrado a parte de esta ciudadanía no a la informalidad sino a vivir pidiéndole al Estado y en algún punto hemos exportado este modelo a la España del santismo de que esperamos que el Estado no sea el que provee estos bienes el Estado me tiene que dar casa me tiene que dar comida me tiene que dar educación me tiene que dar salud y yo me quedo en mi casa pintándome las uñas total alguien me lo va a dar y el problema de eso lo vivimos en la Argentina es de donde sale la plata terminamos con una hiperinflación el año pasado pisando la hiperinflación pero para mí arriba del 150 es hiper entonces decir que cerramos 2023 con 250% no sé si eso no es hiperinflación díganme cómo se llama entonces ese es un punto en otro punto quiero volver a las cuestiones de definiciones que vieron que yo soy como un poco molesta con esto me parece que ahí tenemos como tres definiciones a raíz de lo que vos decías Eduardo tenemos esa definición procedimental que yo recuperaba de nuestras transiciones y esta visión utilitarista y que al final del día la visión o la definición liberal de democracia y la democracia liberal es una definición normativa donde los valores importan ¿no? y donde Pedro no te aburras con lo que digo estás muteado estás muteado te estoy escuchando muy atentamente a la hora de la siesta en Uruguay por eso se van a entender y esto no lo editen lo pueden dejar me hago responsable y acá el punto me parece que entonces es digo la democracia liberal tiene un sentido normativo ¿no? entonces tenemos una democracia utilitaria una democracia procedimental y una democracia liberal que como vos muy bien decías Eduardo tiene valores detrás o vos Mateo uno de nosotros lo dijo hace un ratito yendo a la anomalía de Argentina yo no sé si diría que es una anomalía de democracia ¿no? digo yo creo que es un buen ejemplo de que la democracia ha funcionado porque de alguna manera nos hemos sacado de encima malos gobernantes sin el uso de la fuerza ¿no? diría sin el uso de la violencia ¿no? de la violencia sistemática con lo cual a pesar de todos los problemas que tienen las instituciones en la Argentina y que tiene el sistema político argentino el sistema electoral y bla bla y etc sin embargo fíjense que ha permitido la aparición de un partido político nuevo porque la verdad es que la libertad avanza se constituye como partido en el 2021 para la elección de diputados del 21 y ha llegado al poder alguien completamente por fuera de las grandes estructuras y ustedes me preguntaban hace un año las chances de Javier Millet cualquiera de nosotros Eduardo Constanza incluso vos Pedro hubiéramos dicho eso eso no puede ser por la estructura de partidos por la territorialidad que tiene el peronismo y el radicalismo en la Argentina de alguna manera creo que acá lo que nos empieza a jugar y deberíamos jugar todos es qué rol están cumpliendo hoy las redes sociales las nuevas tecnologías para difundir buenas ideas ahora para difundir malas ideas voy a creer que nosotros acá estamos difundiendo buenas ideas pero al lado nuestro hay otro que está diciendo otra cosa como por ejemplo la democracia china delibas como vos decías Pedro te da todo lo que necesites levanta la mano si si Xi Jinping si jefe vamos todo por ahí pero te provee me parece que le abrimos la puerta también a ese tipo de demagogias o ese tipo de discursos donde hay alguien que quiere presentar como un modelo alternativo a la democracia liberal que me parece que nos queda recuperar ya termino Pedro recuperar el sentido liberal de la democracia me parece que gran parte de de lo que está pasando o de lo que nosotros también hemos intentado hacer durante tantos años es bueno volver a pensar y a reflexionar sobre qué significa vivir en una democracia liberal y recuperar el sentido del liberalismo un poco de todo eso estuvimos hablando desde que empezó Matillo con bueno cómo hacemos que las sociedades crezcan y la última cuestión a ver el tema del Salvador es paradigmático de una América Latina de partidos que no supieron canalizar de malas y que se quedaron digo en cualquiera de nuestros países excepto en el caso de Pedro que son casos muy chiquitos pero si pienso en Argentina pienso en Bolivia pienso en El Salvador cualquiera tenemos presidentes con causas de corrupción condenas de corrupción o exiliados o en el caso bueno puntualmente de El Salvador hay un expresidente que tiene condena pero que está creo que exiliado en Nicaragua o en la embajada de Nicaragua una cosa así ¿no? Entonces me parece que esa ceguera que han tenido nuestros políticos en las últimas décadas de alguna manera facilita también o lleva a la aparición de estos nuevos liderazgos y al final del día me parece que la discusión que evidentemente nos debería quedar para otra charla es lock on hops ¿no? O sea bueno ¿qué tanto estamos dispuestos a renunciar para asegurar la seguridad valga la redundancia? ¿qué estamos dispuestos a dar para bueno para sentirnos seguros? Ahí terminé gracias Excelente Connie porque en definitiva evidentemente los salvadoreños han estado dispuestos a renunciar para tener seguridad o eventualmente es que nunca tenían libertades y por ende no están renunciando a mucho no están renunciando a algo que no tenían y han y han obtenido algún tipo de seguridad y en definitiva una parte de la respuesta democrática tal vez sería bueno señores esto ha hecho Bukele es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de los procesos democráticos para que para que no aparezca Bukele ¿no? parece ser que en ese sentido hay una respuesta bastante elemental aquí más allá de lo polémica de determinadas medidas dentro de las reglas de juego del respeto del debido proceso de los derechos individuales hay que ser duro con la inseguridad porque si no perfectamente tiene mucho sentido que aparezca un Bukele así que eso sería un... Y una cosa Pedro si puedo interrumpir solo 30 segundos yo no sé si recuerdan que en el latinobarómetro ya la quitaron la pregunta hace más de 5 o 6 años había una pregunta que era ¿qué prefiere? ¿orden o libertad? Y salvo países como Argentina Venezuela la mayoría obscenamente prefería orden o sea eso estaba latente ya eso está ahí en la sociedad la gente quiere seguridad quiere es que ¿cómo no lo va a querer? Es que si soy un empresario con heladitos que vendo helados tengo que salir con mi carrito todos los días o sea como entonces orden versus libertad era muy superior la respuesta a favor del orden Sí que en definitiva obviamente no hay ninguna incompatibilidad así que caer en una trampa y pasando y siguiendo el punto Eduardo ¿qué clase de anomalía democrática es Sánchez y el sanchismo en España y qué impacto puede tener para Hipanoamérica para la región? Por momentos es una película de terror vamos a ver Sánchez el gobierno de Sánchez la democracia española como bien han comentado en su momento fue muy exitosa es una de las grandes transiciones a la democracia de tercera ola ahora bien evidentemente hay un proceso de cierta de erosión democrática que se empieza que se empieza a percibir fruto de la crisis y fruto de esa dinámica de la imposibilidad en el fondo se acabó la plata en la sociedad con mucha expectativa incapacidad por parte de la élite política para proveer y ahí se produce un juego perverso que es aprovechado por Sánchez para concentrar y centralizar poder afortunadamente los costos de concentrar y centralizar poder en España son elevados eso no significa que el gobierno no lo esté haciendo Mateo también lo comentaba yo estoy de acuerdo con él España es un sistema parlamentario que piensa en clave presidencialista o sea todos somos presidencialistas psicológicamente o sea estamos conectados somos todos iberoamericanos y todos pensamos con mentalidad presidencialista aunque nuestra constitución defina un sistema parlamentario y el español cuando vota vota en clave presidencialista entonces eso 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 puede ser un problema pero pero a día de hoy hay mucha fragmentación la fragmentación electoral es lo que está subiendo los costos de negociación y es lo que está ralentizando ese proceso de concentración y centralización de poder porque evidentemente la pulsión autoritaria si existe o sea Sánchez si quiere capturar la justicia Sánchez si quiere controlar obviamente el legislativo pero tanto a nivel de justicia con evidentemente pues unos sistemas de oposición y unos jueces sobre todo en puestos bajos no en puestos altos que dan guerra a nivel legislativo con un entorno electoral pues muy fragmentado en España hay un multipartidismo extremo a día de hoy el número de partidos relevantes para montar una coalición es obsceno y luego la descentralización que es una bendición el hecho de que haya comunidades autónomas con competencias y con capacidad para ejecutar política pública y para hacer política y luego la Unión Europea pues están frenando digamos la pulsión autoritaria pero que la hay la hay y lo peor es que la ciudadanía no lo peor lo más triste es que la ciudadanía mucha de ella piensa pues como lo ha descrito Constanza piensa en clave rentista o sea qué puedo ganar yo con esto qué me debe a mí el Estado cuánto me toca entonces no está pensando pues en términos de calidad democrática de hecho no sabe ni lo que significa ese concepto está pensando en términos rentistas y eso es un problema claro definitivamente es un problema pero hombre yo soy optimista me faltó un último actor que es la sociedad civil hay una sociedad civil organizada que está intentando dar guerra no tiene la misma fuerza que los jueces no tiene la misma fuerza que las autonomías descentralizadas no tiene la misma fuerza que la Unión Europea no tiene la misma fuerza que la fragmentación electoral que se observa en el país pero eso es un poco lo que está salvando a día de hoy la estructura de derechos y libertades de lo contrario pues habría un proceso de concentración de poder sin marcha atrás claro bueno es un tema para proseguir un tema que está en proceso y que en definitiva no sabemos tiene un final abierto por último nos hemos extendido un poco la conversación terminamos entonces Mateo con una pregunta relativamente similar la anomalía democrática en Bolivia es bien distinta a lo que sucede en España y en Argentina los problemas son mucho mayores han tenido una envergadura ha habido no sabemos qué es peor un intento de golpe o un intento de autogolpe qué ha pasado en Bolivia y cuál es la reflexión que te merece en clave boliviana y en clave en clave comparada Mateo sí a ver yo creo que lo que ocurrió el miércoles 26 de de junio fue una fotografía del estado institucional o de más bien del estado de desinstitucionalización que vive que vive Bolivia el proceso de degeneración política del movimiento al socialismo ha llegado a este nivel a este extremo las capacidades de reacción tanto de las instituciones como de los propios poderes constituidos esto es la hegemonía del más básicamente tanto en el bueno en los tres órganos o poderes del estado denota que que Bolivia no es una democracia o sea es así no o sea yo estoy estoy de acuerdo lo decía Constanza también o sea lo del Salvador es un caso paradigmático pero extrapolable a cualquier a cualquier país de nuestra región no la gente sigue apoyando al movimiento del socialismo por otras cuestiones que quizás ajenas también al al refuerzo de derechos y garantías constitucionales que le puede ofrecer el gobierno lo decían también lo de calidad democrática no lo entiende la gente entonces lo que ha ocurrido ha sido en resumen un un falso golpe de estado se ha sido calificado por algunos como un autogolpe que que además se puede trascender de cara a las elecciones de dos mil veinticinco de septiembre octubre de dos mil veinticinco considerando dos elementos fundamentales que yo creo a partir de este de este hecho por un lado la la visión internacional digamos el posicionamiento de los diferentes organismos internacionales y gobiernos democráticos a nivel internacional sobre el proceso electoral es decir Bolivia ha vuelto a estar en el mapa por una por un circo básicamente o lamentablemente y ha sido un poco la la burla ¿no? de la comunidad internacional en el sentido de que toda la comunidad internacional como es lógico y como es natural se pliega en favor de de Luis Arce porque lo que lo que habíamos visto primero era un tanque entrando a la plaza Murillo ¿no? entonces en ese sentido lo que hay que defender aquí es nos guste o no un presidente que ha sido elegido democráticamente eso es así ¿no? pero unas horas después resulta que el presidente ha estado mediando en este en esta maniobra ¿no? y por otro lado la visión interna ¿no? dicen porque realmente el fondo de la de la cuestión el quid de la cuestión no está claro ¿no? pero bueno el discurso general digamos es que esta maniobra ha sido promovida como decía por el presidente y su entorno para aumentar su popularidad en un momento de quiebra y de crisis ¿no? del partido pero claro uno se pregunta y dice bueno ¿en qué ha quedado esto realmente? y es que incluso entre sus propias bases ha caído su la satisfacción de sus propias bases con referencia al presidente ¿no? es decir que el presidente está en un estado de situación bastante complicada incluso entre sus propias bases y entre los bolivianos en general y con esto concluyo lo cual nos dice que tenemos la lucha interna del MAS entre Evo y Luis Arce que le obliga a Luis Arce a tomar este tipo de decisiones caóticas que van en última instancia en su contra y que resultan en su contra lo cual puede ser en tercer lugar aprovechado por la oposición democrática ¿no? o sea todo este llamémoslo sistema de quiebres que está viviendo el gobierno y el partido porque es prácticamente un sistema de partido único puede ser aprovechado por un liderazgo alternativo ¿no? ahí el secreto o bueno la clave será ¿cómo somos capaces desde la oposición de convencer al votante del MAS que es votante del movimiento socialismo sin ser militante del partido ¿no? que vota por estas cuestiones que decía al principio que no necesariamente son ideológicas o o institucionales ¿no? Bueno muchísimas gracias Mateo un tema para proseguir nos hemos quedado sin tiempo lamentablemente la discusión ha sido muy rica pronto realizaremos el segundo y el tercer encuentro así que los esperamos un gran abrazo a todos desde Montevideo un gran abrazo Mateo Eduardo y Constanza nos vemos pronto ah 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 Gracias por ver el video.